Bueno, pues todos esos mensajes que nos han ido llegando a lo largo de la semana van a tener respuesta. Ustedes se han puesto en contacto con nosotros a través de ese número de teléfono, pero también de otras vías que enseguida les vamos a recordar, María, por dónde pasan los asuntos de hoy. Buenos días. Sí, buenos días, Marta. Cada día intentamos ayudarles esos mensajes que nos llegan y si no ayudamos, al menos damos a conocer esas quejas, buscando esas respuestas. Exacto. Para hoy, pues muchos asuntos, ya sabes que abarcamos desde quejas, las preocupaciones en las zonas más cercanas a las casas, las viviendas, pero también nos ocupamos de otros asuntos. Ahora lo vemos, pero antes vamos a recordar esas otras vías por las que nos pueden hacer llegar, esas preocupaciones, esas quejas también a través de la oficina del espectador, arroba tvcanaria.tv. Mejor, si añaden un número de teléfono para que sea más fácil ponernos en contacto con ustedes, pero también se pueden poner en contacto a través de los perfiles de las redes sociales en Buenos Días, Canarias. Hoy vamos a comenzar, lo hacemos en la isla de La Palma, porque vecinos de Tazacorte no están de acuerdo en la manera en la que se ha apodado los árboles. Nos dicen que es necesario, pero que ha sido excesivo. Ahora no tienen sombra por esas calles por las que pasean a diario. Quienes nos hacen llegar esas imágenes lo consideran un delito medioambiental. Y también están molestos porque las tórtolas, gorriones o mirlos solo pueden posarse, pero no hacer sus nidos. Esta es la queja que nos hacen llegar desde la isla de La Palma. Y nos ponemos en contacto con el ayuntamiento de Tazacorte. La respuesta, pues marzo es época de poda y se hace para evitar las plagas. Es algo habitual, algunos años lo hacen esa poda de manera íntegra y este 2024 es uno de ellos. Nos adelantan que por esas características de los árboles y el clima, tranquilos porque en el mes de mayo ya vuelven a tener hojas y de nuevo van a estar en flor. Vamos ahora con una petición. Es de los familiares de los mayores que se encuentran en la residencia El Pino, en Gran Canaria. Justo a la salida de esa residencia hay varios contenedores de basura que están en la acera. Es lo que podemos ver en la imagen. Muchos de los mayores pasean en esa silla de ruedas. Y aquí, en este caso, nos situamos en el paseo de Lugo. A veces esos contenedores están llenos con la tapa abierta, lo que perjudica el paso o el peligro que supone que caiga alguna de las bolsas de basura cuando alguno de estos mayores vaya pasando. También nos cuentan que en ocasiones la basura se deja por fuera porque no cabe y lo que piden, pues un cambio de lugar para tirar esas bolsas a esos contenedores. Y la suciedad en las calles es una de las principales preocupaciones de las personas que nos escriben a diario. Ya lo decíamos, en esta ocasión nos vamos a situar en la calle Velázquez, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Hay contenedores de basura frente a una escuela infantil donde, según nos cuentan, las ratas y las cucarachas caminan a sus anchas. Se quejan no solo porque haya una escuela infantil, sino también por las cafeterías y vecinos que viven en esta zona. Han puesto la denuncia, pero les dicen que no pueden reubicarlos. Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Conocen este caso, está comunicado en esta ocasión al control de plagas. Desde el consistorio insisten en que es necesario tener mayor civismo y concienciación. La gente genera mucha suciedad y tirar la basura al suelo, en este caso, es algo incorrecto y es algo que se hace. De ahí que se pida mayor civismo. Vamos ya con la oficina del espectador. En esta ocasión, ya lo hemos dicho, que para acampar debemos ir a zonas que estén habilitadas para ello y pedir permiso. Un espectador de nuestro programa nos envía esta foto y nos dice que es la imagen que podemos ver a diario en Alcaravaneras, en Gran Canaria. Tenemos respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La policía local interviene en esta playa, según nos cuentan, todos los días, ya sea por la mañana o por la noche, ordenándoles que se retiren desde el Ayuntamiento. Nos dicen que no son personas sin hogar, por lo que todos los días se encuentran realizando ese trabajo para que estas personas dejen esa playa. Y seguimos hablando de las funciones que tiene la policía. Como saben, cada mañana en la entrada y salida de los colegios hay retenciones por la cantidad de padres que se acercan a dejar a sus hijos. En el Colegio Chapatal de Santa Cruz de Tenerife hay que sumar los coches que se paran para ir a los bares y cafeterías de esa zona. Vemos, por ejemplo, el coche de ese negro que podemos ver a la izquierda, como ese techo, el negro de este coche que tenemos circulando por ese carril, lo hace, en este caso, por la única vía que le dejan libre. La queja es que se forma el caos en esa calle a determinadas horas y llegan los pitazos y las broncas que se forman a diario. Hablamos con la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Todos los días hay un dispositivo especial en las entradas y salidas de algunos colegios e institutos de la ciudad por el lugar donde están situados y el colapso que pueden generar. La presencia de policías en los otros centros escolares es por turnos, no es obligada. Como este caso, en el Chapatal, que lo hacen, pues sí están en turno en ese momento. La policía informa que ante cualquier problema, pues debemos llamar al 092, pero que sobre todo es una responsabilidad de los conductores. Seguimos con más asuntos. Tener las calles accesibles es lo que piden en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Nos envían esta foto para decirnos que es imposible moverse por la zona de La Paz cerca del Botánico. No hay rebajes de aceras, las calles se han deteriorado y así las han dejado. Llevan ya mucho tiempo, es la queja que nos hacen llegar estos vecinos. Hablamos con Puerto de la Cruz, con este municipio del norte de Tenerife. Nos cuentan que entre 2022 y 2024 se han desarrollado 30 actuaciones en accesibilidad y mejoras de las aceras. La inversión ha sido de un millón de euros. Vemos esa imagen en los barrios de San Antonio, La Vera y El Botánico. Rebajes de aceras en fase de ejecución, como estamos viendo, y otros proyectos que están en fase de redacción. Nos informan de otras actuaciones que tienen prevista para 2025. Indignación entre los vecinos de la isleta en Gran Canaria. Es lo que nos hacen llegar por ese deslumbre de la iluminación en los nidillos. Vemos la imagen donde se ve toda esa luz. Los residentes están molestos por la puesta en funcionamiento de esa iluminación que lleva más de 10 años sin estar disponible. Los focos, dicen, dan mucha luz y resulta molesto. La contestación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es que se trata de una mejora de la iluminación de ese paseo, que es algo que se había pedido, pero como vemos, pues nunca llueve a gusto de todos. Continuamos. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, y una espectadora de nuestro programa, Sandra Morejón, quiere compartir un audio de un poema que ha escrito y que está dedicado a la radio. Vamos a escucharlo. Es la radio que acompaña, que informa, que canta, que envuelve, y en sus ondas entraña montañas de cosas ingentes que pasan. Es la radio la magia de la palabra que escuchamos de la nada, como las olas del mar que arrullan la madrugada. Cierro los ojos para sentir las voces de quienes hablan, como un mágico chapoteo de gotas de lluvia de hadas. Darles las gracias a Sandra por hacernos llegar ese audio, esa poesía además que celebramos hoy, ese Día Mundial. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Pues esta semana la Policía Nacional nos da consejos acerca de los códigos QR que tanto usamos para tener esa información. Muchas veces en restaurantes o cafeterías es la única forma que tenemos para ver el menú. Escuchen. A veces estos códigos pueden ser maliciosos y pueden descargar en tu dispositivo virus o cualquier tipo de malware. Si te lo encuentras en cualquier bar o cafetería, antes de escanearlo asegúrate de que no se trata de una pegatina pegada sobre el QR original. Y si tienes cualquier tipo de duda, consulta en el establecimiento. Mucho ojo si te piden cualquier dato de tipo personal en la web a la que accedas y activa todas las alertas si te piden cualquier cantidad de dinero. Si quieres estar totalmente a salvo, instala un software que los detecte. Si eres víctima, denuncia. El vídeo viral de esta semana ya nos suena porque hace unos días lo vimos. Es una señora que estaba parada delante de la puerta de un establecimiento, en este caso un supermercado, esperando su apertura, cuando de repente las persianas se suben. Estaba tan cerca que el abrigo se quedó enganchado y la señora se ha quedado colgada. Esa imagen que veíamos que estaba durante todos estos días se ha repetido muchas veces, pero es que esta señora vuelve a dar la vuelta al mundo después de su peculiar percance porque un artista ha inmortalizado el momento donde vemos a esa señora colgada en la persiana del establecimiento. Vemos cómo quedó suspendida en el aire con su abrigo enganchado y agarrada al carrito de la compra y ha quedado retratada para siempre Marta y además se le ve orgullosa viendo esa imagen porque es ella y es algo que ahora ya se realiza por la zona de esas visitas y cuentan qué fue lo que pasó ahí y ahí está la explicación. Inmortalizada ya para siempre, oye, que yo me estaba fijando ahora, ella no suelta el carrito ni para atrás cuando se queda colgada. Siempre con el carro, la verdad que ha sido muy gracioso y que lo sigue siendo, pues a esta persona se lo ha ocurrido, ¿no? Y bueno, algo positivo, gracioso porque además no le pasó nada. Claro, como final feliz, es importante destacar eso. María, recuérdanos las vías por las que se pueden poner nuestros espectadores en contacto con nosotros. Sí, vamos a contarles, pues para que lo tengan en cuenta, tenemos este número de teléfono, el número de WhatsApp, para que nos hagan llegar todas esas quejas, esas preocupaciones. Como ven, siempre intentamos dar respuesta. Es el 679-773-238, pero no solo pues aquellas cosas que sean negativas, sino también nos hacemos eco de todo lo positivo, habilidades que sepan hacer. También las damos a conocer, pero también tenemos otras vías. Es oficinadelespectador.tv. Recuerden que pueden añadir ese número de teléfono. Para nosotros es más fácil también así ponernos en contacto y a través de los perfiles de las redes sociales en Buenos Días, Canarias. Como siempre, todos los jueves intentamos ayudarles y dar esa respuesta. Marta. Bueno, el próximo jueves será Jueves Santo. No habrá sección ni programa, pero nos vemos la siguiente semana. María, gracias. Retomamos. Buenos días, Marta. Gracias.